Hola, buen fin de semana, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este viernes. Una secretaria, especialistas médicos que no atienden a pacientes con coronavirus y hasta elementos de la Guardia Nacional forman parte de quienes han sido favorecidos con la aplicación de dosis de vacunas contra la COVID-19 por parte del IMSS en León. En tanto, todavía una buena parte del personal de primera línea sigue a la espera de que lleguen nuevas dosis para poder quedar inmunizados. Ayer por la mañana, personal médico y de enfermería que colaboran en las áreas clínicas del IMSS en Irapuato, León, Celaya y Silao, realizaron una manifestación simultánea pacífica en la que exigen que se les vacune, pues no han recibido dosis y continúan exponiéndose con la atención continua a pacientes positivos. Representantes e integrantes de diferentes centros de rehabilitación contra las adicciones se manifestaron desde muy temprano en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Silao. Desde las 6 de la mañana, un grupo de más de 100 personas afines en los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío se plantó en el acceso de la Casa Municipal para llegar a un diálogo con el alcalde Antonio Trejo. A través de Alerta Amber se busca dos adolescentes de 14 y 16 años, ambas desaparecidas desde el miércoles. Se trata de Ana Lucía Villegas Solís y Linda Guadalupe Ibarra Andrade. Las menores tienen el pelo teñido de rojo como seña particular, Ana tiene cicatrices en los brazos, mientras que Linda un tatuaje en el pecho en forma de flores. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Música 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 Música